Soy José Luis Adán Caro, soy cocinero de Raíz Culinaria y hoy vengo a presentaros una cardereta de cordero manchego. Para empezar, lo que necesitamos es una paletilla o pierna de cordero manchego. La diferencia de nuestro cordero IGP Castilla-La Mancha es que tenemos nuestro sello distintivo de la IGP. Una vez que hemos guisado nuestro cordero manchego, lo que vamos a hacer es emplatarlo. Salsita contundente, el mojapan aquí con el pan de cruz, es siempre muy bueno. Lo terminamos con una hierba aromática, en este caso lo que vamos a utilizar es romero. Entonces aquí tendríamos nuestro cordero guisado IGP Castilla-La Mancha.